Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video 4, 3, 2, 1 Y nuevamente con el Ministerio Musical Nueva Generación No solo ritmo y sabor, lo que te traigo es mi cumbia Lo que te traigo es mejor, mensaje de salvación Con todo mi corazón, yo vengo a decirte Si le das tu corazón, Dios te dará salvación No solo ritmo y sabor, lo que te traigo es mi cumbia Lo que te traigo es mejor, mensaje de salvación Con todo mi corazón, yo vengo a decirte Si le das tu corazón, Dios te dará salvación Un saludo para mi hermano, Tony Sánchez De Gigantes Tropicales Gózate mi hermano Gózate mi hermano, tú te traigo es mejor, mensaje de salvación Y gózate Bernardo Medina Hasta San Luis Potosí No solo ritmo y sabor, mensaje de salvación Gózate mi hermano, yo vengo a decirte Lo que te traigo es mejor, mensaje de salvación Con todo mi corazón, yo vengo a decirte Con todo mi corazón, yo vengo a decirte Si le das tu corazón, Dios te dará salvación Con todo mi corazón, yo vengo a decirte Si le das tu corazón, Dios te dará salvación Si le das tu corazón, Dios teüyor Música Música Nuevamente el Ministerio Musical Nueva Federación Alabando a Cristo Si a mi te dicen aleluya, si a mi me dicen aleluya Porque somos herederos de las promesas de mi Dios Si a mi te dicen aleluya, si a mi me dicen aleluya Porque somos herederos de las promesas de mi Dios Un saludo Para yo Gaby Gózate Si a mi te dicen aleluya, si a mi me dicen aleluya Porque somos herederos de las promesas de mi Dios Si a mi te dicen aleluya, si a mi me dicen aleluya Porque somos herederos de las promesas de mi Dios Levanta mis manos porque hay victoria, levanta tu voz Hazón de bocinas y grita aleluya, Jesús me ha salvado Aleluya soy yo Levanta mis manos porque hay victoria, levanta tu voz Hazón de bocinas y grita aleluya, Jesús me ha salvado Aleluya soy yo Y esto es para que se doce El supremo sacrificio Allá en Matías Romero, Oaxaca Que se goce mis hermanos Y gózate Ser y galán ¡Uepa! Y un saludo Para todos mis hermanos Del sureste mexicano Para que se gocen Todos Si a mi te dicen aleluya, si a mi me dicen aleluya Porque somos herederos de las promesas de mi Dios Si a mi te dicen aleluya, si a mi me dicen aleluya Porque somos herederos de las promesas de mi Dios Levanta tus manos porque hay victoria, levanta tu voz Hazón de bocinas y grita aleluya, Jesús me ha salvado Aleluya soy yo Levanta tus manos porque hay victoria, levanta tu voz Hazón de bocinas y grita aleluya, Jesús me ha salvado Aleluya soy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.